Buenas tardes, mi nombre es Rolando Rizzo, trabajo como investigador agropecuario en el INTA Región 1. Hoy les voy a hablar de un tema de las nuevas variedades de papa de alta productividad adaptadas a la variabilidad climática. Para entrar en perspectiva voy a hablarles un poco de los requerimientos de clima para el cultivo de la papa. En cuanto a temperatura, para el cultivo de la papa la mayor limitante son las temperaturas. Inferiores a 10 grados y superiores a 30 grados afectan irreversiblemente el desarrollo del cultivo. La temperatura óptima oscila entre 17 y 23 grados. La papa es considerada una planta termoperiódica, o sea que necesita de variaciones entre la temperatura del día y la temperatura de la noche. Dicha variación debe ser entre 10 a 25 grados en el aire y en el suelo entre 10 a 16 durante la noche y 16 a 22 grados en el día. Como podemos ver, la temperatura es un elemento importante, digamos, en el cultivo, lo que nos limita en nuestro país, digamos, a ciertas áreas, a ciertas regiones o microclimas ubicadas en zonas arriba de los mil metros sobre el nivel del mar o a 800 independientes de la época de siembra. En cuanto a agua, los requerimientos hídricos varían entre los 600 a los mil milímetros por ciclo de producción. Esto varía de acuerdo a la época, de acuerdo a la variedad y al tipo de suelo. Otro elemento importante es la luz. La cantidad de luz necesaria varía según la temperatura, por lo que para una óptima producción la papa requiere de periodos aproximadamente de 8 a 12 horas luz, ¿verdad? Incluso a 16, según la variedad cultivada. Días cortos favorecen el inicio de la tuerización y acortan el ciclo vegetativo. En cambio, días largos tienen el efecto inverso. En el caso de Nicaragua, digamos, se ve favorecida la siembra de apante riego, ¿verdad?, cuando los días son cortos, ¿verdad?, favoreciendo la tuberización y por ende los rendimientos del cultivo. Entonces, un poco para entrar en perspectiva, ¿qué es lo que requiere el cultivo, digamos, en cuanto a clima para su desarrollo? Entonces, el cultivo en el caso de Nicaragua está limitado, como les hablé anteriormente, digamos, a ciertas zonas, a ciertas áreas, digamos, con alturas mayores a los mil metros, digamos, ubicadas en Estelí, Matagalpa, Ginoteca, otras microzonas, San Juan de Río Coco y Pilton. La papa y el cambio climático, ¿verdad?, porque estamos hablando de cambio climático. El cambio climático afecta a todos los cultivos y específicamente en el caso de la papa, los productores e investigadores dan cuenta de un aumento del estrés hídrico, de la temperatura y cambio en la distribución e intensidad de la lluvia, ¿verdad? El cambio climático ha venido afectando este cultivo, ¿verdad?, porque si se mueve un grado de temperatura por las restricciones que tiene este cultivo, las zonas ya no van a ser las más óptimas, digamos, para el manejo de este cultivo. ¿Qué efectos tenemos del cambio climático en lo que es la papa, verdad? En cuanto a temperatura, ya hablábamos anteriormente de qué requiere el cultivo. En este caso, los expertos predicen aumento de la temperatura de 1.1 a 6.4 grados en los próximos años. Estos son datos drásticos, ¿verdad? Aumento de plagas y enfermedades. Un clima más cálido también facilita la propagación de algunas plagas como áfidos, insectos, patógenos, áreas que tradicionalmente eran demasiadas frías para ellas. En el caso, digamos, de nuestras zonas, hemos podido ver en los últimos años los incrementos de la mosca blanca, digamos, en estas zonas donde antes no se miraba, ¿verdad? Hace unos 3, 4 años no había afectaciones por mosca blanca, pero ahora, digamos, con esto del cambio climático ya es una plaga que se observa o se siente, digamos, en la zona donde se cultiva la papa. El suministro de agua. Las áreas que hoy disponen de agua podrían experimentar largos periodos de sequía. Un problema que tuvimos este año, digamos, que fue palpable en la época de primera, la escasez de agua, digamos, que limitó el desarrollo del cultivo y por ende los rendimientos. Aumento de los niveles de carbono en la atmósfera. El calentamiento global o el cambio climático tiene que ver con esto, ¿verdad? Una exposición prolongada a un ambiente de CO2 enriquecido podría ocasionar una disminución de las tasas de crecimiento de los cultivos de papa. Efectos del cambio climático. Va continuando. Se estima, dice, que el impacto proyectado sobre la disminución global del rendimiento para el año 2040-59 será del 18 al 32%, o sea, de reducción por efectos del clima. Si no, se toman medidas sin tecnologías de adaptación. Recientemente se llevó un estudio, digamos, un conjunto de datos de referencia de países desarrollados y en desarrollo en los que se incluyeron cambios en CO2, temperatura y precipitaciones. Las medias de los valores del conjunto del modelo mostró que el rendimiento de papa aumentaba en promedio 6% cuando aumenta el CO2. Disminuía 4.6 por grado centígrado de temperatura y descendía 2% por cada 10% de disminución de las lluvias en sitios sin irrigación. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que por los efectos de la temperatura y de la lluvia se disminuye un 12-16% contra el 6% que puede aumentar por efecto del CO2. Esto está a sus límites, ¿verdad? Entonces, en este caso, el efecto positivo de fertilización en CO2 fue compensado por los aumentos en temperatura. Los cambios en los remines de agua afectaron en la zona de secano. O sea, los efectos de temperatura y humedad son mayores que los que se pueden aumentar por el efecto del CO2 hasta ciertos niveles. ¿Cómo enfrentar el cambio climático? Implementar agricultura de conservación, ¿verdad? ¿Cómo podemos adaptarnos a esto del cambio climático que es algo latente, ¿verdad? Manejo de rastrojo, abonos verdes, rotación de cultivo, periodos libres de cultivo, fertilización orgánica. Esto puede influir sobre lo que es la humedad, la misma temperatura del suelo, la fertilidad del suelo, ¿verdad? Y reducir los efectos sobre el cambio climático. Monitoreo climático. Es importante la temperatura, monitoreo de la temperatura, registros de precipitación y radiación solear, ¿verdad? Tener alertas tempranas para la incidencia de algunas enfermedades como el tizón tardío que tiene que ver con precipitación y temperatura. Nuevas variedades, ¿qué es lo que les voy a presentar posteriormente? ¿Verdad que variedades hemos trabajado como INTA? Variedades con tolerancia a estrés para sequía, con calor y resistencia a plagas y enfermedades. ¿Qué hemos hecho? Esto un poco da para entrar en perspectiva sobre las variedades que hemos generado como INTA y las que están próximas a presentarse, ¿verdad? En el 2008 se presentó una variedad que se nombró como INTA Miraflores, una variedad de papas. A partir de material introducido al Centro Internacional de la Papa, se introdujo como un clon CIP 3981-90.605-7659, ¿verdad? Es como así se introdujo del Centro Internacional de la Papa. Este se evaluaron en el 2016-2017 y se validaron en el 2018-2019 en localidades de Dipilto, Jalapa, Condega, Estelí, en los dos años que les mencioné, 2017-2018. Este clon que se nombró como INTA Miraflores sobresalió, digamos, en rendimiento superando en un 18% a la variedad de testigos que en este caso se utilizó la pampeana. En esta validación se validaron tres clones, ¿verdad? 7659, 7660 y 5600, sobresaliendo del 7659 que fue el que se presentó como la variedad INTA Miraflores. ¿Qué características tiene esta nueva variedad? Digamos, características del tubérculo. Un color predominante de la piel del tubérculo, blanco crema, color secundario, rosado, distribución del color secundario en las cejas, o sea, es un tubérculo blanco con manchas rosadas, ¿verdad?, en ojos, forma del tubérculo oblongo, color de la pulpa del tubérculo crema y profundidad de los ojos del tubérculo superficial. O sea, es una variedad que presenta tubérculo con buena aceptabilidad de acuerdo a su forma, a su color, a la profundidad de los ojos porque esto es lo que prefieren los consumidores y los comerciantes. En cuanto a resistencia a factores abióticos, se selecciona este material por su alta resistencia a tizón tardío, ¿verdad? Una variedad que se ha probado en condiciones óptimas para el desarrollo de esta enfermedad y no hay presencia de la enfermedad, no se presenta, es una variedad resistente a este elemento, ¿verdad?, este factor biótico como es el tizón tardío, pero sí es susceptible a los virus, ¿verdad? Y el otro factor, digamos, y el factor abiótico al que es tolerante es al calor. Así fue introducido como variedad para cambio climático, ¿verdad?, para calor. Esto, ya volviendo a lo que hablábamos inicialmente, a lo del cambio climático, ¿verdad?, que tenemos efectos, digamos, que la temperatura va subiendo en la zona, digamos, un grado que se mueva la temperatura, se disminuye el rendimiento de la papa, ¿verdad? O sea, si hablamos de que es tolerante al calor, no quiere decir que la vamos a sembrar en zonas que no son aptas para el cultivo, sino que se va a adaptar a esas condiciones cambiantes que vamos a tener en las zonas donde se cultiva la papa. ¿Qué otras características tenemos de esta variedad? Rendimiento, 520 quintales por manzana, digamos, que es superior al promedio que tenemos en el país, que anda por los 350, 400 con buen manejo. Materia seca, que es 21%, color de las hojuelas, moderadamente oscura y calidad de cocción totalmente sólido y firme. Esta es una variedad, digamos, excelente, digamos, para las condiciones nuevas que tenemos, como es altas temperaturas en las zonas donde se cultiva la papa y el tizón tardío como un factor, digamos, limitante del cultivo, que es la principal limitante en cuanto a enfermedades que afectan a este cultivo. Actualmente, ¿verdad?, se está trabajando con materiales que se introdujeron del CIP para trabajar en la misma función sobre cambio climático y se introdujeron 35 clones, ¿verdad? De estos 35 clones se evaluaron 25 en el 2018 y en el 2019. De estos 25 clones tenemos seleccionado un material que corresponde al clon CIP 392797.22, que ya está registrada como variedad única en Perú y en otros países de Centroamérica. De verdad, estamos trabajando con estos materiales y ya se evaluaron, como les mencioné, 2018 y 2019 y entonces este año, 2020, lo vamos a validar. Entonces, por eso estamos presentando ya este material como un material promisorio, digamos, para nuestra zona. En los datos que hemos obtenido en el 2018 y 2019, 2018 se evaluó en Miraflor, 2019 en Miraflor y en otras localidades de Estelí, ¿verdad? Y sobresalió este clon con rendimientos de 20, rendimientos promedios de 24.469 kilogramos por hectárea, superando a los demás clones en evaluación. O sea, el restante de clones, hay clones promisorios también que los vamos a seguir trabajando, pero nos estamos adelantando con este material porque ya es una variedad registrada en su lugar de origen, en Perú, y registrada en otros países como, por ejemplo, Panamá. ¿Qué característica presenta el clon CYP39279722? Color predominante, este es un color rojo, ¿verdad? Forma del tubérculo blongo, color predominante de la pulpa crema y profundidad de los ojos del tubérculo superficial. Esta es una variedad, digamos, que presenta la mayor cantidad de la producción, es producción comercial, ¿verdad? Y es un más precoz que la variedad que mencionamos anteriormente. ¿Cuáles son las bondades? Resistencia a factores abióticos, ¿en qué sobresale este material respecto al otro, verdad? Bueno, y que varía, tizón tardío es susceptible, medianamente susceptible, pues porque ya la hemos probado, no es que es susceptible totalmente, pero tiene una bondad que es resistente a la mayoría de los virus que afectan el cultivo de la papa. Y los virus son los que tienen que ver con la degeneración de la semilla, que la semilla ya no la podemos sembrar por dos o tres ciclos. Sin embargo, esta variedad, según los datos que ya se manejan, digamos, como una variedad registrada en el CYP, es resistente al virus X de la papa, PBX, tiene resistencia extrema al PBY y es resistente al virus del enrollamiento de la hoja de la papa. Estos virus son causantes de bajos rendimientos en el cultivo de la papa y de la generación de la semilla. Es moderadamente resistente al nemato del nudo de la raíz y moderadamente susceptible a la marchitez bacteriana, otro factor limitante y de la contaminación de los suelos donde se cultiva la papa. ¿Qué otras características agronómicas tenemos? Rendimiento, 700 quintales por manzana, superior a la variedad de intamara miraflores. Es una variedad de alto potencial de rendimiento y como les mencioné inicialmente, su mayor porcentaje de rendimiento corresponde a material comercial, o sea, de tamaño mayor a 50 gramos. Materia seca, 21%, color de las hojuelas, moderadamente claro y absorción de aceite, 39%. Bueno, esto es lo que les iba a hablar de las variedades que hemos venido trabajando, ¿verdad? Una que ya está presentada, que ya se presentó, ya se hizo su acto de presentación con los productores y este nuevo material que corresponde a la variedad única registrada en otros países, digamos que es un material próximo que vamos a validar en el 2020 y se va a presentar como una nueva variedad, como una variedad promisoria, digamos, por su tolerancia a virus y su adaptabilidad, digamos, para altas temperaturas. Gracias.